Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de dos cartas del tarot, caballero de pentáculos y dos de bastos. Estas cartas ofrecen perspectivas únicas sobre la vida amorosa y profesional, así como en las relaciones interpersonales. El caballero de pentáculos representa la estabilidad, la determinación y el enfoque en los objetivos a largo plazo. Esta carta sugiere que estás comprometido a lograr el éxito a través del trabajo duro, la paciencia y la responsabilidad. Puede indicar un enfoque metódico en tus asuntos financieros y laborales, mostrando dedicación y perseverancia en tus acciones. El dos de bastos simboliza la toma de decisiones y la planificación estratégica. Esta carta señala que estás en un momento de elección y exploración de nuevas oportunidades. Te anima a buscar nuevas perspectivas y a tomar la iniciativa para avanzar hacia tus metas. También sugiere la necesidad de ser proactivo y tener confianza en tus habilidades para tomar el control de tu destino. La combinación de estas dos cartas sugiere que estás en un punto crucial en tu vida tanto personal como profesional. En el ámbito amoroso, muestra que estás comprometido a construir una relación estable y duradera, mostrando dedicación y determinación en tus esfuerzos para fortalecer la conexión con tu pareja. En tu carrera, indica que estás tomando decisiones estratégicas y planificando tus próximos pasos con sabiduría. Te anima a ser proactivo en la búsqueda de nuevas oportunidades y a comprometerte con tus metas con determinación y enfoque. En resumen, la combinación de estas cartas del tarot destaca la importancia de la determinación, el enfoque y la planificación estratégica tanto en la vida amorosa como en el ámbito profesional. Te anima a comprometerte con tus metas con confianza y a tomar decisiones sabias para alcanzar el éxito y la estabilidad en todas las áreas de tu vida. Gracias por mirar.